La Sociedad Astronómica Auralina y el Observatorio MacDonald en la Universidad de Texas, en Austin, presenta Universo Universo, 22 de diciembre Si los cinturones de radiación de la Tierra fueran tan fuertes como los de Júpiter, tal vez nunca podríamos abandonar nuestro planeta de origen. Un astronauta que vuele a través de los cinturones de Júpiter podría recibir una dosis mortal de radiación en tan solo unas horas. Y dado que a los astronautas del Apolo les tomó más tiempo transitar los cinturones de la Tierra, no podrían haber sobrevivido a un viaje a la Luna y de regreso. Júpiter es el planeta más grande y pesado del Sistema Solar. Por eso, tal vez no sea sorprendente que también tengan los cinturones de radiación más fuertes. Son producidos por partículas cargadas, atrapadas en el campo magnético de Júpiter, que también es bastante fuerte. Algunas de las partículas provienen del viento solar, un flujo constante de material procedente del Sol. Pero la mayoría de ellas proviene de Io, la luna de Júpiter. Está cubierta por cientos de volcanes. Lanzan dióxido de azufre y otras moléculas al espacio. El campo magnético de Júpiter destroza las moléculas y les da una carga eléctrica. También las acelera a velocidades extremadamente altas, convirtiéndolas en balas que podrían ser mortales para cualquier visitante humano. Tampoco son buenas para los robots. Los cinturones son especialmente fuertes alrededor del ecuador de Júpiter, en el reino de las lunas más cercanas. Justo la región que los científicos quieren estudiar. Por eso, los instrumentos sensibles necesitan un buen blindaje como cajas de plomo para mantenerlos seguros. Júpiter está cerca a la derecha de la luna jibosa cuando cae la obscuridad esta noche. Parece una estrella brillante. Yo soy Andrés Eloy. Martínez Rojas. La Sociedad Astronómica Oránica y el Observatorio MacDonald en la Universidad de Texas, en Austin, presentaron Universo. La Sociedad Astronómica Oránica